¿Cómo obtienen energía las plantas? Hola, empecemos con este primer concepto ecológico de importancia para la agricultura. ¿Cómo obtienen energía las plantas? Revisaremos las interacciones entre la planta y el ambiente y con otros organismos en este proceso de flujo de energía en los agroecosistemas. Veamos. Es de conocimiento general que las plantas son extremadamente diferentes a los animales, ya que sus órganos de recolección de energía son distintos a sus órganos de recolección de materiales. Nosotros, los humanos, como todos los demás animales, obtenemos energía de los alimentos que comemos. Así de simple. Digerimos los alimentos y de esa digestión conseguimos romper los enlaces químicos ricos en energía, liberando la energía que contienen para hacer un trabajo útil. Bueno, a veces. Al mismo tiempo, utilizamos los materiales que están unidos entre sí por estos enlaces químicos para crear nuestras proteínas, nuestros carbohidratos, nuestras grasas. Algunas de nuestras piezas las almacenamos y usamos más tarde o las guardamos permanentemente hasta que morimos. Otra historia. Hay mucho que decir en general sobre qué y cómo comemos. Pero el punto aquí es que las dos cosas que necesitamos para vivir, energía y materia, se obtienen mediante el sistema de órganos, nuestro sistema digestivo. Las plantas, por otro lado, tienen un sistema, hojas, para obtener energía a través del proceso de la fotosíntesis. Y un sistema diferente, raíces, para obtener materiales a través de la absorción de nutrientes del suelo. Para nosotros, el viejo adagio de tú eres lo que comes, tiene mucho sentido. Para las plantas, tendría que ser ustedes lo que por un lado fotosintetiza y por otro lo que absorbe del suelo. Muy largo como para recordar. Vale la pena reflexionar por un momento sobre lo que implica esta diferencia básica. Nosotros, los animales en general, ciertamente no somos necesarios para la vida en la Tierra. Al menos teóricamente, uno podría imaginar un sistema de vida en el que todos los organismos son autótrofos. Hacen su propia energía. En realidad, la Tierra probablemente era así hace unos miles de millones de años. Los heterótrofos somos parásitos energéticos, ya que no podemos, independientemente de otras formas de vida, obtener nuestra energía necesaria por nuestra propia cuenta. Sin embargo, en nuestro nivel actual de desarrollo evolutivo, desde un punto de vista ecológico, sería claramente imposible que los autótrofos se hicieran cargo. Los ecosistemas terrestres actuales tienen una estructura general en la cual las plantas absorben energía del sol. Los herbívoros obtienen su energía al ingerir material vegetal y los carnívoros obtienen su energía al ingerir material animal. No habría ningún problema en imaginar un ecosistema terrestre sin herbívoros ni carnívoros. De hecho, las plantas podrían estar muy contentas con eso. Pero las plantas también tienen ese otro sistema vital fundamental, la absorción de los materiales necesarios para construir las partes que les permiten absorber energía, los procesos que se desarrollan bajo tierra. Y estos procesos no son autótrofos, en el mismo sentido que la fotosíntesis. Hay animales y bacterias, hongos y arqueas que están íntimamente involucrados con este proceso y al menos en su forma actual, los principales autótrofos del mundo en el mundo terrestre no sobrevivirían sin las bacterias, hongos y arqueas que viven en el suelo y producir las condiciones para las cuales los materiales necesarios para la planta se ponen a su disposición. Entonces, el proceso verdaderamente autótrofo, el proceso que obtiene energía del sol, está separado de la otra función, obtener materiales de construcción, que es, al menos en definición formal, heterotrófica. Siguiendo la tradición, hablamos de ello por separado. Primero, la fotosíntesis y segundo, la captura de nutrientes, pero insistimos en que el alumno note su esencial interdependencia. Los procesos ecológicos básicos involucrados en la fotosíntesis están bien entendidos. La radiación solar llega a la hoja en forma de fotones, que son efectivamente paquetes de energía sin masa. Son lo que hace que la luz del sol se caliente mientras golpea tu piel. Un solo fotón golpea una molécula de clorofila, haciendo que uno de los electrones de una parte de esta molécula entre en un estado excitado. Ese estado excitado significa que el electrón, durante un periodo de tiempo muy corto, contiene una cantidad adicional de energía que recibió del fotón. Si no sucede nada más, esa energía se disipará en el medio ambiente como calor, el mismo calor que originalmente transportaba el fotón. Pero algo más pasa. Hay un proceso elaborado contenido dentro del aparato químico fotosintético que captura esa energía de la forma excitada a una forma que puede almacenarse y usarse más tarde. Los detalles químicos de ese proceso son bien conocidos, pero no son especialmente relevantes para comprender la fotosíntesis desde el punto de vista de los agroecosistemas. Sin embargo, hay dos cuestiones relevantes. La forma no lineal de captura de energía con respecto a la luz solar y la forma dual de captura de energía en todo el reino vegetal, al menos esa parte del reino vegetal que incluye la mayor parte de los cultivos del mundo. Un gráfico de la energía obtenida en función de la cantidad de luz incidente generalmente toma la forma de una curva creciente con rendimientos decrecientes, como se muestra. Naturalmente, para capturar la energía es necesario gastar algo de energía, por lo que, como en la mayoría de las situaciones de la vida, contrastamos los ingresos brutos, es decir, la cantidad de energía absorbida con los ingresos netos o la cantidad de energía absorbida menos la cantidad de energía gastada para almacenarla. La cantidad de energía gastada incluye una cantidad sustancial que debe invertirse en el mantenimiento del material vegetal que ya existe, por lo que tiene sentido pensar en términos de energía negativa, es decir, la energía necesaria para mantener la planta incluso en ausencia de luz alguna. Estas ideas también se presentan en este gráfico. Al analizarlo, tiene sentido en pocas palabras decir que la luz es un recurso que una planta necesita y que la planta consume luz. Al examinar la naturaleza físico-química de la fotosíntesis, las palabras consumidor y recurso pueden no ser los mejores descriptores de lo que sucede. Pero ver el proceso de esta manera nos lleva a una de las ideas más importantes en ecología. El consumo de recursos. Emerge una y otra vez en muchos contextos, por lo que lo empleamos aquí para describir la forma en que las plantas responden a la luz. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!